Hola amigos de YouTube, hoy les enseñaré cómo cambiar el nombre a su cuenta de Dropbox Vamos allá para que vean Queremos cambiar este nombre donde dice Jenny Cabrera Le damos a configuración, esperamos en la nueva pestaña que aparece Lo dejamos ahí mismo donde queda en perfil, aquí vemos perfil Aquí mismo lo dice cambiar Vemos que dice cambiar, aquí el nombre podemos poner por ejemplo, pondré Ubuntu Y aquí vamos a poner MacBook, porque ya es un hábito nuevo Entonces le damos a cambiar, esperamos unos segundos A que cambie el nombre, vemos que ya lo cambio Vemos que dice Ubuntu MacBook, pero en esta parte no dice eso ¿Por qué? Porque no hemos actualizado la página para que se modifique el nuevo cambio que hemos hecho Ya vemos que lo cambió Así sucesivamente, si queremos volver a cambiar, lo que queramos Lo haré otra vez para que vean Le damos a cambiar, pongo el nombre que tenía la cuenta Le pongo su nombre porque tengo tantas cuentas que Si la registro con el mismo nombre creo que no se puede Cambiamos el nombre, lo haré por segunda vez Cambiamos, esperamos un segundo hasta que la cuenta modifique y cambie Lo que hemos hecho ahora mismo Vemos que cambió Y sucesivamente no ha cambiado porque no he actualizado la página Pero también podemos ver Que podemos editar, modificar la dirección de correo electrónico También podemos cambiar el idioma De una manera fácil y sencilla Eso era todo amigos de YouTube Espero haberle ayudado A cómo cambiar el nombre de nuestra cuenta Dropbox Hasta la próxima Cualquier duda y comentario Déjenlo en la de Debajo del video